Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Queréis que os contemos otro cuento? ¿Sí? Mira, hoy os he traído esto, de veo veo ¿Esto lo veamos? ¿Sí? Una luna y otra luna fueron juntas de paseo y subieron a un columpio a jugar a veo veo Veo, veo, ¿tú qué ves? Una estrella sobre un pez Veo, veo, ¿qué ves tú? Un pez en la nube azul Veo, veo, ¿tú qué ves? La nube sobre un cien pies Veo, veo, ¿qué ves tú? El cien pies sobre un iglú ¿Os ha gustado? ¿Sí? Pues colorín colorado este cuento se ha acabado por un lado, por el otro Mañana contamos otro Mañana contamos otro ¿Todos contamos otro